Chicos, se ha filtrado un juego. Manda huevos, tío. Las noticias de la semana. Bienvenidos a todos una semana más a las noticias de esta semana de Mierda. A las noticias de la semana de Stadia. Una semana marcada por lanzamientos, filtraciones y por Baldur's Gate 3. Hay varias cositas a repasar por delante, así que vamos al lío. Para empezar, esta semana hemos tenido varios lanzamientos, empezando por el martes con Superhot Mind Control Delete. Secuela del conocido Superhot que ya nos regalaron con Stadia Pro hace unos meses. Y que llega a Stadia en oferta, tanto para los Pro como para los no Pro. En este caso, como veis, para los Pro por 14,99. Y bueno, pues nos traen más niveles, más enemigos, más locuras de este original shooter Superhot. Para los amantes del golf, hoy mismo, viernes a las 6 de la tarde, hemos tenido el lanzamiento de PGA Tour 2K21. Ya sabéis, el lanzamiento anual de esta franquicia de golf. Y yo, sin entender mucho, entiendo que es el referente de los juegos de golf ahora mismo. Y que ya está a la venta en la tienda de Stadia. Como también lo está Spiritfarer, otro juego más de la desarrolladora canadiense Thunder Lotus. Que ya los conocemos en Stadia por habernos traído juegos como Jotun, Valhalla Edition y Xandered. Y que esta vez pasan de Seos Metro y Vania de acción a este videojuego más tranquilo. Que principalmente va de gestión de recursos, con estos bonitos gráficos a dos dimensiones. Y que nos cuenta la historia de Estela, quien se ve convertida de repente en la barquera de los muertos. Y cuya misión es siempre intentar que todos los espíritus que lleguen a su embarcación estén lo más cómodos posibles antes de pasar al otro lado. Ahí queda este Spiritfarer, a ver qué tal ha salido. Y nos vamos a Twitter con un bombazo, concretamente este bombazo. Sí amigos, Grand Theft Auto V, GTA V, Rockstar, podría ser anunciado próximamente una versión para Stadia. Ya que según esta cuenta de Twitter, fan de Rockstar, que se llama Rockstar Mag, se trata de un medio francés. Dicen que tienen información fiable de que además de las versiones de Playstation 5 y de Xbox Series X. Rockstar también estaría preparando una versión de GTA V para Stadia. Que sería anunciada en las próximas semanas o meses. Y que podría llegar a Stadia al tiempo que para la nueva generación de consolas. Sí, es GTA V, es un juego de 2013, pero es un juego mágico que ha logrado lo que nadie había logrado antes. Y por eso hoy sigue siendo noticia. Cruzamos los dedos para que el sonido de este río venga bien cargado de agua. Y continuamos con otra noticia del martes. Y es que sin comerlo ni beberlo, sin aviso previo, apareció en la tienda de Stadia disponible para comprar Doom. El Doom de 2016. La primera entrega de Doom después del reboot. Y que como veis llega a la tienda de Stadia por 19,99. Pero yo me aguantaría un poco ya que Doom Eternal ha estado recientemente rebajado a mitad de precio a 30€. Y vamos, me jugaría el cuello a que este Doom también va a traer alguna rebaja dentro de poco si no es que lo regalen. Si algunos de vosotros estáis esperando la llegada de Doom para empezar la saga desde el principio, vuestro momento ha llegado. De la publicación del martes oficial de Google, un poco lo que hemos venido diciendo. Pero me vengo a ella para darle un repaso muy rápido a las ofertas. En el caso de los pros tenemos Tom Clancy y Ghost Recon Breakpoint. Just Dance, Assassin's Creed Odyssey, Trial Rising, Darksider Genesis, Zombie Army 4 y Superhot en oferta. Y para los que no seáis usuarios pro, tenemos NBA 2K, Ghost Recon Breakpoint, Just Dance 2020. Has inscrito a Trial Rising, Darksider Genesis, Zombie 4 y Superhot también, pero menos rebajado. ¿Todo claro? Pues seguimos. Y el martes también tuvimos este Panel From Hell de Larian Studios. Ya sabéis, en referencia a Baldur's Gate 3. Este enorme lanzamiento esperadísimo por mucha gente. De la tercera entrega de Baldur's Gate, este juego de rol ambientado en Dungeons & Dragons. Y que sale solo en PC y en Stadia. Pudimos ver algo de gameplay. Nos dieron un montón de detalles de lo que vendrá en este Early Access. Y lo más importante, la fecha de lanzamiento de este acceso anticipado a Baldur's Gate 3. Que como veis en pantalla llega el 30 de septiembre de 2020. Tanto para PC como para Stadia. Seguramente un acceso anticipado a precio completo. Pero es que es un Early Access bestial. Es un Early Access que trae un montón de contenido. Hicieron comparaciones con el Early Access de la última entrega de Divinity Original Sin. Y este acceso anticipado de Baldur's Gate 3 lo revienta en cifras. Es muchísimo más grande. Hay muchísimas horas de juego. Y al final es un método de desarrollo más. Larian Studios dice que le gusta sacar sus juegos en Early Access. Porque así tienen la oportunidad de desarrollar contando con el feedback de la comunidad. Con lo que le va pidiendo la gente o lo que van viendo. Pues todavía están a tiempo de implementarlo. Solucionarlo o hacerlo más atractivo. Ya lo han hecho anteriormente. Les ha salido magníficamente bien. Y yo por mi parte estoy deseando ya la llegada de este Baldur's Gate 3. Le tengo cada vez más ganas. Tiene una pinta tremenda. Y además es un juego esperadísimo. Cuidado porque me fijé en este panel from hell. Que fue un evento en directo. Había 20.000 personas mirándolo. Y eso es un gran público. Tanto para los usuarios de PC como para los usuarios de Stadia. Si te interesa este Baldur's Gate o no sabes muy bien de qué va la historia. Asegúrate de estar suscrito a este canal. Y activar la campanita porque próximamente traeremos algún vídeo dedicado a Baldur's Gate 3. A qué tipo de juego es. De dónde vienen sus orígenes. Y qué nos vamos a encontrar en este septiembre con el acceso anticipado de esta tercera entrega. Por el momento seguimos con más cosas. Y si el inicio del vídeo iba sobre la filtración de juegos... Perdonadme por eso. No era por otra cosa que ha sido una semana que se caracteriza por eso. Ya que aparte de este GTA V también ha habido un tuit destacable de este Idel Sloth. Que habla sobre estos dos juegos de Warner Bros. y de Rocksteady. Que son Batman Gotham Knights. Y un juego del escuadrón suicida llamado Suicide Squad Kill the Justice League. Bien pues esta cuenta de Twitter publicó estas dos imágenes que facilitaban datos sobre estos juegos que todavía están en desarrollo. Y los traemos aquí porque al final de todo especifica en el caso de Batman Gotham Knights. Que llega a principios de 2021 para todas las plataformas incluida Stadia. En el caso del juego del escuadrón suicida llegaría a finales de 2021 o 2022 para la nueva generación y también para Stadia. Con lo cual tenemos aquí otra posible filtración que la cogemos de momento como un rumor. Pero Warner Bros. no es la primera vez que nos trae algo así que posible es un rato. Estaremos pendientes a estos anuncios. Y voy terminando con esta imagen que no es ninguna noticia. Pero si que muestra perfectamente lo que es la actualidad de una persona que ahora mismo se puede crear una cuenta totalmente gratuita en Stadia. Y con el mes gratis de Pro reclamaría estos 23 juegos que están actualmente de forma gratuita o sin coste adicional. Disponibles para obtener en la tienda de Stadia para todo usuario Pro. Si todavía no lo eres y estás viendo esto. No te lo pienses, créate una cuenta gratuita y tienes 23 juegos para jugar este verano. Totalmente gratis el primer mes. Y como ya sabéis se amplían cada mes. De hecho la semana que viene seguramente ya traigamos la sección de los juegos gratis del mes de septiembre. Además de como siempre las noticias de la semana. Y una sorpresita que estamos preparando con los amigos de Podcastadia que sé que muchos los echáis de menos. Yo el primero. Así que nada compañeros estas han sido las noticias de la semana. Si me he dejado alguna cosa recordad que me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Lo que no haya llegado para este episodio no os preocupéis que vendrá para el siguiente. Y tú si acabas de aterrizar en el canal te pido que valores el hecho de formar parte de esta poderosa comunidad creciente. Suscríbete para no perderte más contenido sobre Stadia. Activa la campanita para que te notifique cuando subimos vídeo. Comenta, comparte y recuerda que puedes seguirme en Twitter. Arroba Estado Stadia para estar al día de la movida. Chicos, chicas dejarme un like en este vídeo para apoyarlo. Y nos vemos este fin de semana con Relicta. Un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!